Radio Pulmonar A dos de mis hijos, Daniel Lazarito Que son mis tesoros, gracias al Señor Y a todos los santos, por haberme dado La oportunidad, de verlos contentos Cantando conmigo, llenos de alegría y felicidad Una cosa grande, yo le pido a Dios Tener mucha vida y poderle estar El calor de un padre, del primer maestro Lo que nunca pude Y muchas cosas más Anda mis hijos Padre no es cualquiera, como en cada gente No hay que saber ser padre, deben tenerlo presente Le estoy pidiendo al Señor, me dé la oportunidad De darles hoy a mis hijos, lo que no les pude dar Padre no es cualquiera, como comenta la gente Hay que saber ser padre, deben tenerlo presente No hagan lo que yo hice, guíense por lo que digo Un padre es un gran amigo, no crean en lo que dicen Padre no es cualquiera, como comenta la gente Aunque saber ser padre, deben tenerlo presente Ahora si A los seis hijos que tengo, los tengo siempre presentes Saber ser padre, deben tenerlo presente Yo soy un padre feliz, pues mis hijos son vivientes Saber ser padre, deben tenerlo presente Lo tengo junto conmigo, para que viva mi ambiente Saber ser padre, deben tenerlo presente María en ella, y Yamile, y Yamil que están latente Saber ser padre, deben tenerlo presente Y Guillermo el santiaguero, le dicen rojo en oriente Saber ser padre, deben tenerlo presente Tanger es muy diferente Deben tenerlo presente Lanzadito es completo Deben tenerlo presente Yo soy un padre de ambiente Yo soy un padre de ambiente Deben tenerlo presente Tanger es muy diferente Tanger es muy diferente Deben tenerlo presente Padre no es cualquiera, como comenta la gente Hay que saber ser padre Deben tenerlo presente